La transparencia y el acceso a la información posibilitan la democracia. Este coloquio es doblemente pertinente para nuestros organismos garantes porque la resiliencia ciudadana fue justamente la fuente de los derechos y principios que hoy rigen a nuestras instituciones. Pues fueron las organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes, activistas y conglomerados como el Grupo Oaxaca quienes hicieron posible estas prerrogativas que debemos seguir defendiendo. A 20 años de que las primeras leyes de acceso a la información en nuestro país nos corresponde ser recíprocos con ese interés, esa necesidad y ese compromiso que tenemos con las personas, con la ciudadanía. Es decir, garantizar y facilitar el pleno goce de estos derechos pues estos son instrumentos, son mecanismos de control ciudadano ya que tanto el acceso a la información como la protección de datos personales potencian la resiliencia de nuestras sociedades ante escenarios como los planteados por los desastres naturales o las crisis sanitarias como las que hemos vivido recientemente. Por todo lo anterior reitero, celebro y felicito a quienes se organizaron y se han unido en este coloquio pues es nuestro deber hacerle saber a la ciudadanía que nuestros organismos garantes son instrumentos que les empoderan, que les defienden y que les acompañan en sus procesos de defensa de estos derechos fundamentales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!